¡Guachos! ¿Qué onda, floreados? ¿Cómo andan? Hoy les voy a contar la historia del día de la flor nacional. Y sí, si tenemos árbol nacional, ¿cómo no vamos a tener flor? La flor nacional argentina es el seibo, también conocido como gallito o bucarec, o por su nombre científico, eritrina cristagalli. Ah, perdóneme, señora universitaria. Que viene el griego eritros, que significa rojo, y cristagalli porque se parece al color de la cresta de un gallo. Sonidos de barrio. Fue en 1943 que el Ministerio de Agricultura propuso a una comisión que eligió al seibo como flor nacional. Por iniciativa del ingeniero y director de paseos y jardines de La Plata, Alberto B. Oitaben. Aunque para mí la flor nacional son el 3, el 7 y el ancho de espada. Y así quedó dicho bajo el decreto número 13.847 el 22 de diciembre de 1942. Y así se convirtió en la reina del baile. ¿Y cómo no serlo? Si es un árbol originario de América del Sur, que crece principalmente en el litoral de Argentina, el centro y sur de Brasil, Paraguay, este de Bolivia y en Uruguay donde también es flor nacional. Nosotros elegimos el seibo, ellos eligen el seibo. ¡Qué país! Acá crece principalmente la ribera del río Paraná y del río de la Plata, aunque tampoco le jode crecer cerca de ríos, lagos o zonas pantanosas. ¡Ja! Cualquier ecosistema le viene bien. Su madera blanca amarillenta y muy blanda sirve para construir algunos artículos de poco peso. Y sus flores rojo pasión sirven para tener telas. ¡Ah, pobre seibo, ni él se salva de laburar acá! Pero el último condimento que la hizo flor nacional es el folclore. ¡Bien, guacho! Me encanta la leyenda. Ambiente de relato. Cuenta la leyenda que en las riberas del río Paraná vivía una indiecita muy fea con rasgos muy toscos que se llamaban ahí. Fea como Betty pero se llamaban ahí. Fea pero por las tardes de verano deleitaba a su tribu guaraní cantando sus canciones inspiradas en sus dioses y en el amor que tenía por su tierra. ¡Eh! Lo importante es la actitud. Pero llegaron los colonizadores. ¡Uh! La leyenda tomó tintes reales, esto se va a poner bueno. Anaí fue tomada cautiva junto a otros. Pasó noche llorando. Pero una noche que su sentinela se quedó dormido, ella decidió escapar. Como el sentinela se despertó, ella lo volvió a dormir apuñalándole en el corazón y escapando a la selva. ¡Una historia para chicos! Los gritos de agonía del apuñalado despertaron al resto de los españoles que empezaron a darle caza a Anaí. Con tanta mala leche que la atrapan y la condenan a muerte en la hoguera. ¡Eh! Ya quiero ver la versión de Disney de esta historia. Matada a un árbol, Anaí empezó a cantar entregando su alma a su tierra. Y lentamente fue consumida por el fuego convirtiéndose en un esbelto árbol coronado de flores rojas como el fuego. Y así nació el ceibo. En fin. Hay otras versiones donde ella no canta sino que simplemente soportó el dolor en silencio. Pero lo importante es que en ambas fue valiente frente al fuego que la terminó matando. ¡Una historia para chicos! En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del día de la flor nacional. Resumideta para bolsillo del caballero, para la cartera de la dama.